Con qué derecho vuelves a mi lado sin preguntarme si te sigo amando Siempre apareces cuando estoy tratando de enamorarme de unos nuevos labios Con qué derecho vuelves sin llamarme Con qué derecho tienes aún mis llaves Imagínate que estoy en otros brazos olvidando que estuve enamorado Con qué derecho vuelves a intentarlo Con qué derecho nadie te ha llamado Te quieres de mí y busca en otro lado De qué forma te estás equivocando Yo te he querido hace tanto tiempo que no recuerdo cómo son tus besos Con qué derecho vuelves ahora Nadie te quiere ya, ya no estás de moda Por favor, déjame ser feliz Pues no vives y dejas vivir Con qué derecho vuelves sin llamarme Con qué derecho tienes aún mis llaves Imagínate que estoy en otros brazos Olvidando que estuve enamorado Olvidando que estuve enamorado Con qué derecho vuelves a intentarlo Con qué derecho nadie te ha llamado ¿Qué quieres de mí y busca en otro lado ¿De qué forma te estás equivocando? ¿De qué forma te estás equivocando? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Es preciso que entiendas Lo nuestro ya terminó Con qué derecho vuelves a mi lado ¿Con qué derecho? Fue tu forma de quererme Fue tu forma de vencer Con qué derecho vuelves a mi lado ¿Con qué derecho? Yo capitulo en mi vida Una marina escondida ¿Con qué derecho? Pues no es a mi lado ¿Con qué derecho? No hay amor, no hay cariño No hay corazón ¿Con qué derecho? Te suplico no me llaves más ¿Con qué derecho? Yo a venderme esos besos traicioneros ¿Con qué derecho? ¿Y para qué seguir? ¿Y para qué seguir buscando? ¿Con qué derecho? Yo tengo otro querer Que me sabes comprender Yo te quiero ya En el juicio del amor Tú eres la culpable Olvídame Sufrirás condenas Sin tener perdón No te puedo amar Ya no estás en mi mente Ni en mi corazón Olvídame Y se acabó Y se acabó Lo nuestro terminó Lo nuestro shortly Llegado El buy Lo nuestro Gracias.